Hola, buenos días, mi nombre es David, mi compañero Rubén, somos estudiantes de Salesiano Jaramachel, y estudiando el ciclo de grados superiores de circunstancia energética en la solar y técnica, y os vamos a hablar hoy de Autodex Fusion 360. Es un programa que es parecido a AutoCAD o a SketchUp, lo que pasa que este sirve para trabajar en 3D y es mucho más visual. Como podéis ver, tenemos aquí la línea roja y la azul, que van a ser nuestros ejes X e Y, y podremos trabajar en cualquiera de ellos. Y luego aquí, pues tenemos un poquito las medidas. Aquí arriba del todo, podemos ir girándolo con nuestras flechitas, para ir viendo un poquito la posición que queremos tener la pieza, o podemos girarla para verla la cara de la derecha, la parte de atrás, y la parte de delante. Es muy, es muy facilito. ¿Y qué más cositas os vamos a contar? En un principio está todo en inglés, de momento no está en español, pero bueno, y ahora lo siguiente que vamos a hacer es explicar cómo funciona todo esto. Porque si lo bueno que tiene este programa es que si vais poniendo un poquito el teclado, el teclado, el ratón, el huequecito, el teclado o el ratón, el huequecito que va poniendo que es cada cosa. Aquí pues no lo podéis modelar. Aquí podéis renderizar, las animaciones, simulaciones... Eso es un poquito de lo que queráis. Vale, pues vamos a seguir un poquito con el programa. También voy a decir, que ya no sé si queremos luego más adelante, todo el tema que se pueden subir a la web, bueno, a la web, a la comoda nube, y también se pueden enviar por correo. Que eso está muy bien para enviarse a los compañeros y poder trabajar en línea en vez de no necesitar que si tengo que descargar, buscar en la receta de descargas, abrir el correo y mandarlo por correo. No tiene muy fácil. Y ahora os vamos a enseñar cómo crear un proyecto desde cero, que va a ser muy sencillito. Y aquí, un montón de cuadraditos, le damos, vale, aquí ya he creado algunos, y ya pues, tenemos un poquito de administrar proyectos, pero está hablando de las simulaciones y demás. Y si queremos crear un proyecto nuevo, queremos seleccionar un proyecto nuevo proyecto. Y es importante que pongamos, por ejemplo, le damos a enter, y es importante que le damos a la simulita, y como podéis ver, nos va ordenando todo, de forma alfabéticamente. Y está muy bien para tener todos de forma ordenada. Y ahora os voy a enseñar, como os había hablado antes, de poder imitar a un amigo. Como podéis ver, aquí en las casillitas, son como normalmente Windows, que funciona. Le va dando para atrás, y podéis a la carpeta de inicio, ¿vale? Yo, por ejemplo, he hecho pruebas, y en data, yo, por ejemplo, podría añadir más carpetas, tocamos. Imaginaos que hacéis un coche. Y el coche lo desglosáis en la carrocería, en la instalación neumática, todo lo que queráis. Y en personas, por ejemplo, yo soy el moderador, porque yo he creado esta carpeta. Puedo meter el email a la persona a la que quiero invitar, y podríamos editar juntos. Vamos a hacer la creación de una instalación en Fusion 360. Esta instalación es una instalación solar que utiliza un colector cilindro parabólico, que tiene doble función, tanto solar térmica como fotovoltaica. Como veis, hay un depósito y unas baterías, dependiendo de las necesidades que se le pongan en el código de programación, y estamos creando distintos sensores. El depósito de acumulación lo hemos sacado de una librería de Fusion 360, pero el resto de sensores, por desconocimiento mío, que no he sabido de dónde sacarlos, pues los he hecho a mano. Lo he hecho principalmente con la función sketch, y luego extruyendo, y dependiendo del sensor, pues dándole unas características. Me he ido fijando en internet cómo es el sensor que quería realizar, y le he ido dando forma para que quede lo más realista posible, salvando las distancias. Como veis el sensor, es un sensor pequeño, de dimensiones 37 de largo 25 de ancho. Tiene uno de los sensores de radiación en el suelo, que es lo que estoy colocando ahora mismo, y el otro sensor lo tiene arriba, encima del sensor. También tiene un sensor de caída de lluvia, por si es excesiva la lluvia, para colocar el colector en una posición de seguridad. Y también tiene un anemómetro, para calcular la velocidad del viento y ver si corre peligro nuestro colector y hay que colocarlo en una posición de seguridad. Dependiendo de la capacidad del depósito de acumulación y de las baterías, elegiremos dónde destinar la creación de energía, ya que tiene doble opción. Como veis, en el diseño, dentro del propio colector, hay dos ramales. Uno que es el destinado a fotovoltaica, que son pequeñas células fotovoltaicas, que se ponen lo más cerca posible al colector, cuando estamos en producción fotovoltaica. Y una vez ya tenemos nuestra batería de acumulación al 100%, ese rotor gira para colocar en la disposición de los rayos un tubo para agua destinada a solar térmica. Y éste sería nuestra instalación solar con fusión 360. Esta aplicación es muy similar entre SketchUp y AutoCAD. Y bueno, pues ahora ya os voy a dejar con la parte final de la instalación, donde veis, después de todo el proceso, el resultado que he creado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video